Siempre has dicho que la secundaria fue la mejor época de tu vida. ¡Eso es cierto! La secundaria fue de épica. La recuerdo como si fuese ayer. Secundaria Noroeste Sur Quedaban solo tres segundos. Y todo el mundo sabía que yo haría el último tiro. Hola, yo soy Popo Porky. Ay, sí, qué bueno. Yo soy el Pato Lucas, el que no te preguntó. Ahora, vete. ¿En dónde me quedé? ¡Ah, sí! Así que me pasaron el balón y el reloj comenzó a caminar. Tres, dos y directo a la red. El Pato Lucas tiene a todas las chicas lindas. ¿Y este asiento está apartado? No, no está aparte. Lo estás viendo ahí. Saludos, yo soy Marvin, el estudiante extranjero de intercambio. Oh, ¿y de dónde eres? De Marte. Bien, señoritas. Más vale irme a clase. Esos dieces no se van a hacer solos. Hola, Lucas. Vaya, eres una dulzura. Es más, lo único más dulce aquí que tú es aquel pastel de allá. Oye, pastel para la dama. ¿Sabes qué? Pastel para todo el mundo. Yo invito. ¿Les gustó su pastel, cerebritos? Está estupendo. Sí. ¿En verdad vas a invitar? No, pero sí te voy a embarrar. ¡Gracias, Lucas! ¡Pato Lucas! ¡Pato Lucas! Apuesto a que Porky no irá a la reunión. Lucas, es una cabeza para peluca. Fue mi primer día en la escuela de belleza. ¿Aburrido? Disculpa por pasar la noche de nuestra cita haciendo tarea. Ok, ¿vamos a vernos? No te preocupes. Invítame a cenar la siguiente y estamos a mano. Cortando flecos. Toma las tijeras. ¡Ay! Demasiado corto. ¿Qué estás haciendo? Tratando de cortar flecos. ¡Ay! ¡Es imposible! A ver, déjame tratar. Listo. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, lo hice y ya. ¿Puedes hacer un corte de cabello y una trenza francesa? Solo te llevo a la escuela porque le tengo miedo a tu madre. ¡No abras eso! Lo siento. Eres un tipo muy extraño. Lo siento. ¿Por qué te disculpas siempre? Lo siento. Mira, niño, la escuela es como una prisión. Y yo lo sé, estuve en ambas. Cumples tu condena y luego sales. Y si tienes suerte, crecerás para ser tan maduro y bien adaptado como yo. ¡Ah! ¡Dese prisa! ¡Muévase, señora! Mejor baja aquí. Esa mamá se tarda siglos. ¡Oiga! ¿Cuántos niños cree que debe tener para poder sentir que ya tiene una familia? ¡Qué irresponsable! ¿Vas a recogerme a la salida? ¿Recogerte? ¿Qué es lo que crees? ¿Que soy un holgazán y me siento todo el día a ver la televisión? ¿No crees que tengo empleo u otras responsabilidades? Mamá dice que eres un vago que exprimes al señor Bonnie. Pues tu mamá es una tonta. No le digas que dije eso. Mi papá me regaló dos cosas. ¡Hola! 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 ¡Hola, Gossamer! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hola! ¡Pateame! ¡Hola, Carl! ¡Hola, Jason! ¡Hola, Emily! ¿Qué tal, Trevor? ¡Hola, Maya! ¡Hola, Andrew! ¿Por qué no te defendiste? Mamá dice que la violencia nunca es la respuesta. Pues tu mamá se equivoca. Casi siempre es la respuesta. No le digas que lo dije. Además, ni sé cómo defenderme. Entonces, es hora de ir a la escuela. No, es escuela. A la escuela de las calles. Pete, Marvin. ¿Qué han estado haciendo? Oh, la secundaria fue una época horrible para mí. Por eso he pasado cada momento desde la graduación planeando destruir la Tierra. Espero que tengas mejor suerte que yo. ¿Qué hay de ti, Pete? Oh, sigo esperando graduarme. ¿Y qué hay de ti? Soy el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas. ¿No dijiste que eras dueño de los vaqueros de Dallas? Oh, eso es... Bueno, ¿cuál de las dos? ¡Miren allá! Hola, supe que te volviste una estrella de cine famosa. ¿Me das tu autógrafo? Oh, claro. Jamás me han tomado fotos con un astronauta. ¿Te importaría? ¿También eres astronauta? Bueno, antes de ser una estrella de cine fui a... ¡Batman! ¡Deprisa! ¡Alguien se metió al museo! ¿Batman? ¿Batman? Esperen. Están diciendo que este hombre, el presidente, es Batman. Yo sabía que dijo que era Batman. ¿Cómo es posible que también sea el presidente? ¡Batman! ¡Qué lindo es! No lo recuerdo de la secundaria. ¡Oh! ¡B-B-Box, amigo! ¿Qué haces aquí? Vine con Lucas. Más bien, ¿qué haces tú aquí? Por lo que he oído, la secundaria fue muy dura para ti. ¿Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú. ¡Ja, ja, 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 ja! La secundaria fue... fue... fue la mejor época de mi vida. Me sorprende que... 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 que Lucas... pi... 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 piñera. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú? ¡Tú! ¡Hola! Disculpen, ¿pero recuerdan al Pato Lucas? ¿Quién? ¿No tienes cabeza para pelucas? No, baja la cabeza. Los cortes son muy complicados. Tengo que ver el cabello en movimiento. ¿Quieres acudirlo? Ponte de pie. Es imposible evaluarlo si usas esa bata sin forma. Tal vez esto de la ilusión de una cintura. ¡Uf! Eres una mujer muy fea. Pero el corte tiene clase. ¡Ah! ¡Clase! ¡Porque va a matarme! ¡Espera! Tina necesita una trenza francesa. ¡Esta es la escuela de donde yo me gradué! ¡Soy como una leyenda por aquí! ¿Qué tal, amigo? No te conozco. La autodefensa se trata de conocer tu fuerza y las debilidades de tu oponente. Se trata de resistencia. Disciplina. Y de jamás... ...bajar tu guardia. ¡Eventos! ¿No deberíamos usar guantes de boxeo? ¿Acaso alguien usa guantes en los pleitos callejeros? Además, la renta cuesta cinco dólares. ¡Ahora vamos a darle! Yo no quiero pelear. Muy tarde. Estás en una pelea. Y ya estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Estás desequilibrado. Y cuando estás desequilibrado, estás expuesto a... ¡Uno de estos! Golpe de suerte. Yo no hice nada. ¿Y cómo me ayudará esto a ser amigos? Ya veo lo que haces. Juegos mentales. Bueno, esos juegos mentales no se comparan... ¡Con uno de estos! Muy bien. Vamos a descansar. Apuesto que esta es demasiada información para que hacen miles. Voy a la máquina expendedora. Y te traeré... ¡Uno de estos! Bueno, hoy hemos aprendido dos cosas. Te negaste a defenderte. Y yo necesito más malteadas de proteína. Jamás voy a conseguir amigos. ¡Pateame! No con un anuncio de pateenme en tu espalda. ¡Dame eso! Show escolar de talento. ¿Qué es? Creo que acabo de descubrir un modo de que hagas algunos amigos. Un modo de que impresiones a toda la gente. Y que instantáneamente te vuelvas popular en un momento único y dramático. ¿Quieres que entre al show de talento? Oh, iba a decir que vieras el show usando un saco increíble. Pero entrar al show de talento es una gran idea. Vaya, tienes suerte de que lo pensara. ¿Tienes algún talento? Podría cantar. Ah, para nada. Cantar es aburrido. Vamos, podemos inventar algo mejor que eso. Ah, espera. Olvidé algo. ¡Darte uno de estos! Al pato Lucas, por favor. Deben recordarlo. Era el tipo más genial de la secundaria. Al pato Lucas, ya saben. Plumas negras, pico grande y jamás creció. Ah, hablas del pato Antón. Ese tipo era todo un nerd. Te he buscado por todos lados. Mi maraña de mentiras me enredó en una maraña de mentiras. En la secundaria, ¿alguna vez te llamaron pato Antón? Pato Antón. ¿Por qué iban a llamar al tipo más genial de la secundaria, pato Antón? Quedaban tres segundos y todos sabían que yo haría el último tiro. Hola, soy el pato Lucas. Sí, qué maravilla. Yo soy el tipo que no te pregunto. Ahora, vete. ¿Está apartado? ¡Pastel para todos! Yo invito. ¡Oh, Dios mío! Cerebrito de Tete, ¿gustó tu pastel? ¡Está delicioso! ¿En verdad vas a invitar? No, no, pero te voy a embarrar. ¡Papón Antón! ¡Papón Antón! ¡Papón Antón! Entonces, eso significa que yo no era el mejor de la escuela. Yo era el más tonto de la escuela. Cielos, en verdad soy un embustero. Y la mentira más grande que haya dicho fue a mí mismo. ¡Espera! ¿No lo ves? Es una gran noticia. Creíste que había sido de aquí a allá. Pero resulta que jamás fuiste a ningún lado. ¿Y eso qué tiene de bueno? Que no has llegado a tu máximo. ¡Es cierto! ¿Escucharon eso, tontos? No llegué a mi máximo en la secundaria. Pero tú sí. Y tú igual. Y tú, claro que sí. Lucas, te he pedido perdón mil veces. Y tú, solías ser la chica más linda de la escuela. Y ahora eres... Bueno, sigues siendo muy hermosa. El punto es que todos llegaron a su máximo muy pronto. Excepto tú. ¡Hasta nunca, tontos! ¡Me voy! Y a diferencia de ustedes, ¡no tengo a dónde ir, sino arriba! ¡Ajá! ¡Pá, tontón! ¡Pá, tontón! ¡Pá, tontón! ¡Pá, tontón! ¡Pá, tontón! ¡Ay, que ya está a ritmo! ¡Pá, tontón! ¡Vaya, eres el de la pizza! Dilo. Hay un niño en escena. Ya sé, es mi hijo. Vamos, dilo. No. Solo dilo. No voy a decirlo. Y a decir verdad. No voy a decirlo de nuevo. ¡Nunca! El típico cretino de Hollywood. ¡Qué bueno que no has entrado! Tomé esto de laboratorio. Creo que son escorpiones. No sé qué debas hacer con ellos. ¿Comerlos? ¿Dejar que caminen por tu cara? ¿Algo así? Y ahora el siguiente concursante. ¡Déseame suerte! Espera, olvidaste los escorpiones. No los necesito. ¡Ese es mi bebé! ¡Ese es mi bebé! ¡Ese es mi bebé! ¿Pero qué está haciendo? Me llamo Gossamer. Y voy a cantar. Las hojas caen al suelo y eso es siempre. El sol se oculta como brasa ardiente. En septiembre al llover. Esas palabras que a mi oído dices. Esas palabras que a mi oído dices. Las gotas al caerritmo les dan. Me siento en primavera y es septiembre. Es septiembre al llover. ¡Eso! ¡Eso! Me gusta. No sé cómo agradecerles por ayudarlo. ¡Claro que sí! Eres bruja. Puedes hacer lo que sea. Anda, mueve tu varita. Hazme fuerte. Yo quiero ser fuerte. Súper fuerte. ¡Con alas! ¡Y quiero ver en 3D! No te acerques a mi hijo. ¿Qué hay con el acuario lleno de arena? Es un tanque para escorpiones. ¿Y los escorpiones? ¡Algo me picó! 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 ¡Algo me picó!